Hola bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana mi nombre es Janet y antes de empezar la receta del día de hoy quisiera darles las gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios, por sus lindas palabras, por todo lo bonito que he recibido a lo largo de todo este año y quiero desearles a ustedes y a toda su familia un muy buen año nuevo y ahora sí que mejor que terminar el año en una nota dulce haciendo unos tamalitos de dulce y comenzar el nuevo año igualmente. Les listo a continuación los ingredientes y acuérdense que también se los pongo en la descripción del vídeo. Aquí tengo ya las hojas de los tamales los cuales ya lavé bajo el chorro del agua y los puse aquí en agua caliente y siempre les pongo el tejolote del molcajete encima para que se queden dentro del agua. Ya también preparé la masa de los tamales con harina instantánea para tamales y agua. Y para esta receta siempre me gusta usar partes iguales de mantequilla y de manteca vegetal. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la batidora de mano, vamos a batir estas dos hasta que se incorporen y se esponjen. Y cuando ya queda esponjada y se ve blanca como un merengue, ya está lista. Vamos a empezar a agregar el azúcar y a batirlo también. Después de unos minutos que ya quedó bien batido, vamos a incorporar la masa que ya está preparada alternando con leche que ya está entibiada. Y les voy a ir enseñando cómo queda la consistencia. Esto sí lo voy a hacer a mano porque quiero ir sintiendo cómo va quedando la masa. Y cuando ya incorpore ambos, entonces vamos a poner el polvo de hornear. Un poco de canela para darle sabor. Hay quienes le ponen vainilla, hay quienes le ponen anís. A mí me gusta la canela. Y una pizquita de sal, porque realza los sabores. Y seguimos revolviendo. Ya llevo varios minutos batiendo la masa, porque esta es la parte crucial de la receta. El incorporar aire en la masa, batiéndola, es lo que va a hacer que el tamal se esponje. Y para checar si ya está listo, vamos a agarrar un pedacito de la masa y ponerlo en agua y si flota es que ya está listo. Ahí está. Ya está lista la masa. Vamos a terminar de incorporar las pasitas. Y vamos a pintar con un par de gotitas la masa para que se vea más alegre. Con esto va a estar aún más sabroso y su colorante vegetal. Pues esto ya quedó. A mí me gusta así un rosa clarito. Bueno, vamos a armar los tamales. Y estos tamales son mucho más fáciles de armar que los salados, porque no llevan relleno de carne y de salsa. Entonces, agarramos una cucharada de masa, la ponemos en la parte lisa de la hoja de tamal. Se pueden ayudar de una espátula para extenderlo un poco más. Y ya nada más lo cerramos. Cerramos de un lado, del otro y la colita. Y con una tirita que corto de la misma hoja del tamal, les hago un moñito para que no se me abran cuando estén en la olla cociéndose. Ya le puse agua a la olla y le puse dos moneditas, porque mientras el agua está hirviendo, me hacen saber que todavía tengo agua en la olla. Lo tapamos. Empiezo a acomodar mis hojas de tamal. Y luego, ponemos los tamales en la olla. Y cuando ya están acomodados los tamales, con las mismas hojas, lo terminamos de tapar. Luego ponemos una servilleta limpia. Después su tapa y se va a la estufa. Ya tengo aquí los tamales y está por empezar a hervir el agua. A partir de ahí voy a tomar de una hora a una hora y cuarto, porque no son muchos. Los veo en un ratito. Dejé cocinar los tamales por una hora cinco minutos y los dejé reposar un ratito más. Entonces, ahora vamos a abrir uno. Vamos a ver qué tal quedaron los tamales. Cuando la hoja ya se despega, es que el tamal ya está listo. Ahí está nuestro tamal. Estos tamales quedaron riquísimos. Los invito a que los hagan y que los disfruten con su familia. Feliz año nuevo. Nos veo en el 2016. Y no olviden suscribirse a nuestro canal.